Vamos a ver los movimientos de Birdie Alante más patada fuerte Alante más puño fuerte Diagonal, abajo, alante más puño fuerte Y abajo puño fuerte, puño fuerte Ese se puede cancelar el primer golpe Los Special Moves Aduken hacia adelante y al puño Sale para adelante La versión X Este hay que mantener un botón de puño o de patada Apretado dos segundos y lo soltamos Muy bueno como antiaéreo Y la versión X Aduken hacia adelante y a la patada Con patada fuerte Es antiaéreo Podemos dejar el botón pulsado de patada Para que de giros Y si damos al puño cancelamos Aduken completo hacia detrás Más puño Un ataque de encogida Un agarre Y aduken completo hacia atrás y a la patada Con cada patada llega más lejos Bien X El V-Skill Si solo apretamos a los botones O come un Donus Que nos llena un poquito el medidor V-Trigger Si lo hacemos hacia atrás Tira una banana Que hace resbalar al rival Y si le damos hacia abajo Una lata que también golpea al rival El V-Trigger Potencia los movimientos Le da un poquito más de prioridad Y hace más daño Y el Critical Art Atraviesa proyectiles Así que es bueno para castigarlos ¡Vamos a hacer otra vez! ¡Vamos a hacer otra vez!